Mi hijo era un nene de 10 años con la inocencia de aquellos 10 años. Hace varios años guardé las cosas de Hernán, pero el semillo de bien se seguía en su lugar. Todos los familiares sentimos lo mismo. Es el mismo sentimiento que nos une, nos ata y nos arrastra. ¿Puede alguien simplemente desaparecer? Hernán Soto tenía 10 años cuando su familia lo vio por última vez. Fue el 1 de enero de 1997, cuando junto a su familia vino a pasar Año Nuevo a un camping ubicado a 40 kilómetros al norte de Comodoro Rivadavia. Allí, después de un día de juegos y de diversión, se dirigió a la proveeduría del lugar a comprar una gaseosa. Y esa fue la última vez que supieron de él. Se calcula que en el camping había unas 1.500 personas, pero nadie vio ni escuchó nada. A partir de ese momento comenzó una búsqueda que hasta el día de hoy no dio resultados positivos. Nosotros elegimos el camping para pasar el día. Y bueno, jugaron, se bañaron. Después de que comimos, se fueron a bañar a la pileta. Hernán se quedó cuidando la ropa del resto de primos y hermanos. Cuando regresan, que terminan de lavarse, de bañarse, vienen todos menos Hernán. En el momento nos dispersamos dentro del fogón y del lugar a buscar y así, nada, 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 nada. Hice el recorrido de la proveeduría, fui al baño, pasé mirando por las hamacas y al no estar me fui al fogón a avisar al resto. Porque, bueno, es una criatura de 10 años, quizá pudo haberse ido por otro camino. Le pedimos a los dueños del lugar que por alto parlantes pidan, ¿viste? Pidieron que por favor, si alguien ve, si alguien sabe, si alguien lo vio, pero nada. La gente comenzó a irse, a irse del lugar. Y bueno, y nos quedamos nosotros. ¿Cuál terminó tu jornada este primero de enero? ¿Ustedes se quedaban en el camping? Nosotros nos quedamos durante 20 días. Día y noche salíamos a caminar. Pero era caminar, caminar y caminar. Para iniciar la búsqueda formal, su mamá tuvo que dar pruebas de que Hernán existía y esperar 48 horas para poder radicar la denuncia en la comisaría. Mientras tanto, los rastrillajes se hicieron con la familia, amigos y la comunidad que se iba sumando a esta tarea de búsqueda. Y el día 3, en una estancia vecina, la estancia de la familia Rada, se encontraron marcas de Hernán. Y bueno, y en ese momento no me creían que eran los dibujos, la pisada de Hernán. O sea, es difícil probar en ese entonces. La maestra de Hernán, que estaba en el lugar, ella indica que sí, que son los dibujos que hacía Hernán. Y además Hernán, al sufrir epilepsia, tenía no un trato especial, sino una faceta diferente al resto de escribir, de dibujar y demás. Todo el aprendizaje para él era diferente. Entonces, yo podía asegurar que era Hernán, pero no probar. Entre todo lo que se buscó y demás, en el lugar que se encuentran las marcas, también se veían pisadas. Y yo hasta el día de hoy sostengo que son de un hombre y de una mujer. Quizás hubiésemos tenido, pero otra experiencia, todo mucho más avanzado. Las fotos que sacaban eran negras, porque en ese entonces no había como ahora. No teníamos celulares. Lo más avanzado que teníamos era fax. Estuvieses en esta misma situación, pero estos 22 años después. Con toda esta info que tenés ahora y todos estos adelantos, ¿qué harías ese día? Hoy por hoy yo podría exigir, porque hoy sé que si cierran las rutas no saldría nadie. Si cierran los aeropuertos, las terminales, pero en ese entonces no teníamos la sabiduría, desgraciadamente, que tenemos hoy. Se podrían haber sacado un montón de huellas dactilares del lugar donde encontramos las marcas. Pero bueno, no se preservó el lugar, primer error. Entramos nosotros, entraron los medios, entraron los ves, todo el mundo. Hoy sé que no se debió haber hecho, pero en el momento de desesperación y de que querés encontrar a tu familiar, no te importa romper un vidrio para entrar. Durante todos estos años de búsqueda, Marcela construyó su propia hipótesis sobre la ruta que pudo haber seguido Hernán y sus captores. Pero hasta el momento no pudo ser comprobada. Mi teoría es que Hernán se lo lleva de donde compró la gaseosa, a Hernán lo sacaron. Lo tuvieron encerrado tres días donde encontramos las marcas. De ahí lo sacan. ¿Cómo? No sé explicar, pero es mi teoría. Hernán se lo llevan. Mi teoría es para entregárselo a alguien. Hernán tiene epilepsia, hace convulsión. Se asusta a la persona. Lo deja en un pueblo. Vayamos a saber en qué pueblo. Y bueno, pude que a raíz de la convulsión, la situación, el encierro, el despego y demás, pudo haber perdido la memoria. ¿Por qué no? Puede que esté en otra ciudad sin saber quién es él. Que le hayan puesto otro nombre. O que le digan otro nombre. ¿Esa hipótesis a vos te tranquiliza? No sé si me tranquiliza, pero te impulsa. Y bueno, también creo, no te lo afirmo, pero creo estar preparada a que me digan, mira, le pasó lo que le pasó, lo mataron. Es una hipótesis también. En agosto del 2019, el Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia autorizó a la Brigada de Investigaciones de la Policía de Chubut a realizar un nuevo rastrillaje en el camping, en función de los dichos de una vidente mendocina que sabría dónde estaba enterrado el cuerpo. Señaló una laguna donde debían buscar, pero una vez más, sin resultados. Se te mueven las estanterías. No es gratificante volver, porque cuando volvimos con la vidente, ella aseguraba que Arnal estaba en un lugar, en una laguna. Y bueno, yo no quiero ese fin. Cerrar una historia, dar respuesta más que nada, pero por dentro sí, el miedo eterno es como el miedo a que no vas a saber nunca qué pasó. Si alguien me dijese, por un decirte, está en otra ciudad. Yo no quiero romper lazos, destruir lo que él haya construido. Al contrario, sumar, como empezar a conocernos y sentir la tarea terminada. Y él hoy por hoy es un hombre, un hombre hecho y derecho. Quizá tiene una familia, quizá tiene hijos. Y si de él también soy abuela, me estaría perdiendo algo muy lindo, ¿no? Contarle. Tengo guardado todo, hasta los planos de los campos donde buscamos. Porque yo siempre pienso que le pudieran haber dicho, no sé, te regalaron, te tiraron. Pero nunca nos van a quitar la esperanza, las fuerzas para encontrar. Que es lo que nos mantiene en pie y en vida. Y vas a seguir buscando. Sí, sí, eternamente.